Nosotros, primero, la revisión salarial, como habíamos acordado, perdón, buenas tardes, Lucas. Y en ese sentido, por supuesto, lo que vamos a escuchar mañana es a cada uno que tienen para decirlo, para, lógicamente, las pretensiones que ellos tienen, que los distintos premios tienen en cuanto a los salarios de los empleados públicos, y en función de ello, pero, bueno, nosotros podríamos hablar de hacer alguna propuesta o no, pero va, por supuesto, que va a depender de cuáles son sus pretensiones, ¿no? Y si podríamos lograr o no un acuerdo. No me puedo adelantar hasta el momento de la reunión. En la previa ya se sabe que hay algunos gremialistas que van a pedir o que están hablando de la cláusula gatillo, ese es el caso de UPCN, bueno, los gremios escolares prefieren ir a escuchar. ¿Qué análisis hace usted sobre la cláusula gatillo? ¿Está en condiciones la provincia de afrontar de nuevo este tipo de medidas? Nosotros tenemos que, justamente, esto lo han dicho públicamente, lo han dicho en algunos medios, nosotros estimamos que es lo que van a plantear en el día de mañana. Ahora bien, tenemos que escuchar a todos los sindicatos, en definitiva, el acuerdo al que ativemos, el acuerdo que va a afectar a los salarios de todos los empleados públicos, más allá de los distintos sectores que tiene, me parece que no nos podemos adelantar a eso. Todo es factible, sí, es probable. Las opciones pueden ser muchas de acuerdo a lo que ellos pretendan y nosotros, de nuestro lado, como siempre decimos, poder disponer de los recursos para afrontar un incremento. Porque de nada sirve que accedemos a un acuerdo que no podamos cumplir. Siempre los acuerdos han sido en la medida en que hemos podido cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios. ¿Sigue habiendo, Ministra, equilibrio financiero, teniendo en cuenta el último incremento, que fue bastante fuerte en cuanto al porcentaje? Han sido meses muy complejos, julio, agosto, y lo está haciendo septiembre, toda vez que la recaudación, estamos muy en el límite con la variación interanual. Generalmente, hemos tenido dos o tres puntos por encima de lo que está sucediendo en este momento. Estamos muy expectantes de la evolución de la economía a nivel nacional y nosotros, la tendencia que esperamos es que esa recaudación por lo menos se mantenga en este límite. Nosotros, se sabe muy bien, que en definitiva hemos redefinido algunas partidas también para poder afrontar este incremento del 65% en el mes de junio, que a su vez tuvo impacto en el aguinaldo del personal, ¿no? Bien. ¿Cómo viene el tema de la recaudación, entonces? ¿En cuánto sigue estando en materia de porcentajes? Nosotros estamos en una variación aproximadamente del 70%, estamos en el 71% de recaudación frente al 70% de la variación interanual. Estamos solo un punto por encima, ¿bien? Esto habla de que la recaudación, que uno la compara con los meses anteriores, tiene una pequeña tendencia a la baja, ¿sí? Pero esperamos que, bueno, de hecho, hemos seguido muy de cerca la devolución de las distintas organizaciones que el ministro de Economía ha mantenido con los distintos sectores para encontrar un camino de desactivación económica. Igualmente, en que la economía se reactive, esos niveles de recaudación se pueden mejorar, ¿no? Allí, entonces, la ministra de Hacienda de la provincia, Marisa López, dando el detalle de cómo es la situación actual también de los números de la provincia. Ella decía allí que hay una leve tendencia quizás a la baja en la recaudación y esto, dice, se va siguiendo minuto a minuto, ¿no? También las medidas o el impacto de las medidas que tome la Nación respecto a toda la variación impositiva, también se va siguiendo desde San Juan, pero mañana será entonces el momento en el que...